Hola, bueno hoy es martes, son las 2 de la tarde Ayer me olvidé completamente de grabar cuando me fui a merendar con Angie Che, el sol divino Me olvidé completamente de grabar cuando me fui a merendar con Angie, fui a retirar el vape Y de paso las chicas, Emma y Kata cumplen 18 este fin de, Emma el 23 y Kata el 24 Y bueno nada, a Kata le vamos a regalar un anillo divino, muy lindo Y hoy tenemos que ir a dejar la seña para que nos los guarde, así que tengo que ir yo Y a las 4 más o menos vienen Emma y Kata a merendar a casa Realmente nosotros nos juntamos a merendar todos los días de nuestras vidas Pero nada, vienen a merendar a casa y ahora estoy viendo YouTube Así que nada, después les muestro, bye Buenas Apalisco Me estoy terminando de poner la zapas Ahora voy a la de Santi Vamos a comprar el regalo para Kata Mi cumpleaños Soy en el 18 El domingo cumpleaños Y nada, ahora vamos a ir a comprar el regalo Y le mentimos a Kata como que ya no sé, que venga va a estar, no sé Y después nos juntamos a merendar todas Ay, la veloza está Yo fui de baña al gimnasio y quedé así No me pienso cambiar todavía ni baña, voy a baña a la noche Me chupo todo muy chupo Ah Bueno, mandarinita en camino Luego Kata Sandy con el perro que no sabemos quién lleva a quién Sandy con el perro que no sabemos quién lleva a quién Sandy con el perro que no sabemos quién lleva a quién Sandy con el perro Olingham City Estamos llevando a bañar a Lion Nada, Kata Re falsa Y ya, Kata Bueno Me voy a tatuar A las 4 Nada, igual todavía falta creo como una hora Nada, después me voy a tatuar Y ahora quedo acá en mi casa Buenas, estoy en el baño Me tatué ya Después fui a la gimnasia con mi hijo Fuimos a buscar a mi hermana Fútbol Y luego me voy a pagar un baño Porque me tengo que limpiar el tatuaje No sé qué, nada Hola, hola Bueno, fuimos en tren Nos tuvimos cambian desde el tren Santi casi fallece Ay, estrené mi pollera Mina Me estrené sus outfits Mina, ahora estamos yendo al lugar para ver el don ¿Qué te pediste? Yo me pedí una cupida de verde Que es la que está corriendo a crear ahora Y otra con maravilloso Para acá Yo, para un incurs variable Y Kat, lo mismo pero con qué Con crema Para acá Yo, la de verde verde Esta y la tradicional Muy buenos Venga Ah, descanje Hola Estamos desayugando Y vamos a ir a buscar los regalos de Kata y Emma Son las 9 y media Y después Yo quiero comprar un ganador Y nada más Así que después les mostramos Estamos aquí comprando león ¿Te da cuenta? Estamos haciendo y comprando cosas tipo Skincare Pelo Todo eso Te juro Ay, no, paren O sea, yo te juro que el auto que está viniendo Es alguien conocido Y yo me muero Así que voy a grabar bien para el orto Ay, la concha de la lora, perro del orto Para Necesito De verdad hay un montón de autos O sea, por ahí en ese auto hay alguien que conozco Ahí va Bueno Hola Estoy yendo a Rino A encontrarme con Lara Me tiene que dar el DNI Porque hoy de noche salimos a Roca Bruja Con las chicas Y necesito un DNI más 18 vigente De paso La voy a acompañar Que le tiene que comprar unas cosas al novio Y yo tengo que ir a buscar un enchufe Al negocio de mi mamá Porque Yo hoy a la mañana Vieron que compré un cargador Bueno, me falta el enchufe Y yo hoy a la noche no pienso salir sin vape Y mi vape no tiene carga Entonces Vamos A ello Bueno Os vemos con las chicas Por fin Hace mucho no salíamos La puerta por el viento Nada Me estoy maquillando ahora Me puse serum Me voy a maquillar poco igual Porque yo no me maquillo casi nada nunca Es mi outfit Les voy a mostrar Corset Y un cargó Todo esto me lo compré en mi viaje Vine por una pollera Pero me sentía muy en pelotas Hace calor igual Hace calor Pero bueno Aquí estamos Hola vlog Bueno Son tipo las 11 y 40 Súper temprano Estoy pregando sola Porque Clara Va por otra parte Y yo te voy a buscar a Cata y además No vamos a hacer previa Entonces estoy pregando sola Ya me maquillé Me dio un mal que me pasé de iluminador Y me falta ponerme el gloss Voy a usar el de Fendi No, no, no Y lo que tiene esto Es como Chicle Adela, nada Kim Kardashian Bueno, nada Después les voy mostrando Porque ahora Tengo que esperar hasta las 12 y media Me tengo que cambiar Nada más Y me estoy preparando Pelotuda Ay, boluda Hola vlog No, vamos para Cata La pelotuda no contestaba Es Catalina, boluda Es que en primer plano lo estás haciendo No había tipo Bueno Bueno Buena 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 ¡Suscríbete! Bueno, nada ¿Por qué la cámara lenta tiene más calidad que la normal? Hoy tengo un problema a las 12 Yo me quedé dormida Entonces me estoy Como que poniendo algo en la cara Como para no caer Cual muerta Tengo una cara que dice hola, me levantas dos segundos Así que nada Les voy a ir mostrando Pero no puedo creer que Cata llegó antes que yo Tipo, posta no lo puedo creer Pero bueno, vamos a cenar Y después vemos si vamos a ir a un tete Pero eso Después vemos en el momento Bye Miren lo que es La amo Es un bebé Hola Mira, está el otro denso Hola, vlogs Hola, los vistos Estamos esperando a los demás Y Esto es rey blanca ¿Pero dijiste que mañana se te hace? Ah Sí Ah Esos se lo saben porque son panes Y te vamos a comer Bonziola Se está preparando Mostra el outfit de la comida Momento foto Momento foto Momento foto Para el vlog Para el vlog Emma, vlog Balen Ah, me remueve ¿A qué estamos jugando? La monedita Ah Ah Chicos Bueno Hola Soy en el mismo spot Que ayer Y Hoy es el cumple de Cata Se juntan las dos seguiditos Me voy un rato antes que lo demás Y después vamos juntas Ay me salto el punto que no Outfit de hoy Llegamos a lo de Kat A las 12 Vamos a comer ravioles Reino Despedida Se me se va A las lindas ¿Qué pasa? ¿Hacemos que me ha vuelto de acá? No, no ¿Vas a robar las lindas? Sí, un poquito Hola Hola preciosa No Vení No me muerdas la bota No No Me entiendo como una esclava Ay Te llaman Cookies Claro, las cookies más grandes Que vas a ver en Chubis La cocina de él al resto Kim, Sally, no te voy a dar Hola vlog Bueno Aparezco Ayer fui a shopping Me compré un par de cositas Pero no lo lavé Me olvidé Y ahora me estoy arreglando Porque me voy a Fabric Sushi Con Valen A comer sushi Y no, boluda ¿Qué van a comer? ¿Qué excusa pelotuda Que acabo de decirlo, boludo? Nada Vamos a comer Y Después de ahí Si tengo tiempo Tipo si me queda un poquito de tiempo Voy a visitar a Clary Un ratito Que se fue toda la semana De vacaciones Y la quiero ver Y Después de eso Me voy a ir a previa Y de ahí me voy a ir a fiesta Así que nada Tranqui hoy El día hoy Tranqui Sin apuros Estoy Que me estoy arreglando Una grande Porque Si no llego tarde siempre No llego Bueno Los tiempos Como recalculo mal siempre Pero bueno Y nada Me acaban de decir Yo llegué Ojo ya Bueno Bye Hola vlog Estoy hablando de una amiga After Estuvo bueno Pero la verdad que tipo Pero porque Estaba en contacto Con tipo Mis amigas Si no No O sea Me dio pelas No tengo los ojos negros La música Está llena de turranas Era medio navilloreada Pero bueno Estuvo bueno Ay Dios Que horror Bueno Soy Aparezco Bueno Estoy Las canciones En San Rafael Y hoy Fuimos a las leñas A izquierda Porque hoy He dejado un video A ver No se si puede hacer eso Y bueno Y mañana Vamos a ir de vuelta Por hacer mi primera vez Para mi Estuvo bastante Por el juego O sea Me tiré Ni me caí Por el juego No me caí Ni una vez De canchita Igual ahora Tengo un dolor No tengo dolor De piel Estoy tipo Un modo feto Y me quemé la cara Un poco Pero bueno Igual El domingo A la mañana Ya pegamos la vuelta Así que nos quedan Solo Dos días Pero bueno Nada ¿Qué es lo que te dejó? Emma está En las leñas ¡Aaah! ¡Mira, bebé! Emma están las leñas Así que no vienen Estamos premiando Salieron para el vlog Acá un hater No terminamos Vlog ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos previendo? ¿Estamos previendo para el vlog? ¡Ah! ¡Ah! Y después nos juntamos En una casa Y algunas van al colegio Y otras van a ver ¡Sentira! ¡Ay, no voy a ir! ¡Mari! ¡Llegamos a Luz! ¡No, no, no, no! ¡Log! ¡Hola, vlog! Vlog ¡Log! 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 ¡Log!